¡Hola, hola, corazones! ¿Ustedes conocen el beneficio de tener plantas vivas en nuestra casa u oficina? En este corto video les comparto los beneficios de tener plantitas vivas en convivencia con nuestro campo energético. ¡Me acompañan! Corazones, como ustedes bien saben, todo lo que tiene que ver con la naturaleza es hermoso y es reconfortante y la vibra que manejan es positiva, definitivamente. Cuando ustedes se han cruzado en el camino con un árbol malo, que haya sacado una raíz y les haya metido el pie, bueno, si ustedes se tropiezan, bueno, fue porque no se fijaron dónde iban caminando. Pero la naturaleza no tiene polaridad, es decir, no es buena ni es mala. Es por eso que mucha gente que me ha preguntado, oye, pero una araña ponzoñosa, un alacrán, ¿es malo? No, es que hay seres que simplemente responden a su naturaleza. Si se sienten amenazados, si se sienten en peligro, responden para sobrevivir, por supervivencia, por instinto. Pero no tienen maldad. Es la gran diferencia con el humano y con muchas otras razas pensantes, que ya deciden entre hacer el bien y hacer el mal. Pero la naturaleza es bondadosa, es benéfica y es buena. Simplemente reaccionan a su instinto. Ahora, en este video vamos a hablar de la importancia de las plantas. Entre más plantas tengamos o entre más cercano tengamos nuestro hogar a la naturaleza, más seres de la naturaleza va a haber, ¿no? Más insectos, más arañas, pero también más seres elementales, lo que es bonito, como el video que hice de las hadas. Entonces, estar en la naturaleza nos beneficia a todos. ¿Por qué las plantas mejoran la concentración? ¿Habían escuchado esto? Tener una planta en tu oficina, en tu estación de trabajo, en tu escritorio, mejora automáticamente la concentración, simplemente porque te está oxigenando. Las plantas dan oxígeno. Y nosotros funcionamos con oxígeno. Se nos oxigena el cerebro. Entonces pensamos mejor. Tener plantas en nuestro entorno favorece muchísimo la concentración, la imaginación, la creatividad y el estado de bienestar. He visitado empresas y oficinas en donde por política no les permiten tener ningún distractor, ¿no? O sea, nada que tenga color, nada que tenga vida, ninguna planta. O sea, está prohibidísimo si estas personas que manejan la empresa supieran que tener una planta viva al lado de cada empleado mejora la concentración, la creatividad, la imaginación y la productividad porque simplemente les está oxigenando el cerebro y energéticamente los está calmando, créanme que cambiarían las políticas y dejarían que todos tuviéramos una plantita al lado de nuestra computadora. Según el feng shui, las plantas que son artificiales, como por ejemplo las que tengo aquí al ladito, al no tener vida, pues no tienen esta vibración, obviamente no emiten esta energía, este maná, que una planta viva. Yo sí estoy como un poquito en contra de eso. Entiendo que las plantas vivas obviamente son muchísimo mejores, por supuesto. Pero cuando no tienes la posibilidad o no te permiten tener una plantita viva en tu escritorio, por lo menos ten una representación de la naturaleza porque la mente todo lo puede. Y si tú tienes una representación de la naturaleza en tu espacio, aunque no esté vivo, aunque no haga la fotosíntesis y demás, pero te estás mentalmente y energéticamente conectando con la energía de la planta, con la energía de Gaia, con la energía de la naturaleza, de la madre naturaleza. Entonces, por eso es tan importante que yo les digo, claro, tengan plantas y si pueden váyanse a vivir en medio del bosque, pero si no, por lo menos tengan la representación de la madre naturaleza. La madre naturaleza entonces genera felicidad porque reduce el estrés. Al nosotros bajar nuestros niveles de estrés aumentan los niveles de felicidad. Es como una balanza, o sea, baja uno, sube el otro. Si nosotros estamos más felices, hacemos mejor nuestra chamba, nuestro trabajo, aprendemos mejor, nos sentimos con más armonía, con más creatividad, con más energía, más conectados, porque así es como debe de ser. La naturaleza está en nosotros y nosotros estamos en la naturaleza. Estamos destinados para vivir y convivir juntos en esta hermosa biblioteca Gaia. En cuanto más nos desconectamos, más sufrimos. Sinceramente, se los digo por experiencia, yo he vivido en la mancha urbana de la ciudad y la gente es más histérica. Entre más grande es la ciudad, más tráfico, más smog, más estrés, más... En serio, la gente pita más en el carro y le sonríes y no te regresan la sonrisa. Se enferman las personas. ¿Por qué? Porque cada vez se matan más árboles, cada vez es más la mancha urbana. La tierra no respira, entonces se vuelve algo antinatural. Es puro cemento. Es puro cemento, ladrillo y estrés. Y cuando te cambias, cuando te mudas, en donde hay bosque, en donde hay río, en donde hay naturaleza, en donde hay animalitos que ni te acordabas que existían y de repente te los encuentras en el jardín, ese contacto con la naturaleza, ese maravilloso contacto con Gaia, con la madre natura, es la que a todos nos baja el estrés, nos vuelve a conectar con nuestra esencia, con el universo, con el creador de todo lo que es, con la madre cósmica, en donde te regresan el cassette y te dicen, hey, tú estás en todo y todo está en ti. Pero la gente que está más en contacto con el pasto, con el árbol, con la flor, con la mariposa, con el colibrí, con el coyote, con el jabalí, con lo que sea, somos menos neuróticos, corazones, de verdad. Damos nuestra aura, nuestra energía, necesita mucho espacio y necesitamos estar en contacto con la naturaleza. Por lo tanto, no nos hace para nada bien vivir amontonados, apeñuscados, todos apretados y donde no hay ni un árbol. Según el feng shui, el feng shui, hay, además de que las plantas artificiales no te generan ningún bienestar, según ellos, también las plantas que tienen espinas o picos tampoco son buenas. Difiere un poquito. No sé si ustedes en sus países conocen la planta sábila. Les estoy poniendo ahorita una imagen. Es una planta como tipo cactus, que es un tipo también suculenta que almacena mucho líquido, mucha agua y es riquísima. Te la puedes tomar si tienes una quemadura o una herida, te la pones encima, te cura rapidísimo y es una planta que en sí no es bonita. Si la tocas, te espina, pero yo creo que no se debe de clasificar a las plantas por si tienen espinas o no tienen espinas, como si son buenas o son malas. Simplemente, toda la naturaleza es buena y es como tú la aplicas, es como tú la tratas. Según el feng shui, no debemos de tener cactus ni plantas que tengan esquinas, espinas, cosas nocivas, sobre todo a la entrada de nuestra casa y en eso sí estoy de acuerdo. Porque si tú entras en un hogar, entras en un espacio, te quieres sentir bien recibido y si te reciben con espigas y con espadas y con espinas rosales y eso, energéticamente te están apuñalando. entonces no te sientes bien. Pero todo este tipo de plantas que son bonitas, que son benévolas y que son hermosas, las puedes tener en la parte de atrás de tu casa, por ejemplo. No las pongas a la entrada, porque son como agresivas energéticamente, pero ponlas atrás o a un lado de tu propiedad o dentro y entonces no generan esa sensación de negatividad a las personas que van llegando a tu hogar. Los cactus o cualquier planta que tenga espinitas, que tenga pinchos, atrae problemas y dificultades. Y por ahí había una costumbre, que te decían que pusieras un cactus al lado de tu ordenador, al lado de tu computadora, para absorber la energía electromagnética y realmente lo único que atraes son problemillas relacionados a lo que haces en tu ordenador. Entonces, si en tu computadora, en tu ordenador, lo que haces es tu trabajo y tienes tu cactus muy simpático. A un lado, lo único que vas a tener son problemillas en tu trabajo o problemillas en tu labor. No es bueno tener cactus ni ninguna planta con piquitos en tu estación de trabajo, porque lo que generas es eso, es romper la energía, es generar problemas. Ponle el cactus del lado que te proteja con tu compañero de trabajo que te tiene envidia, ¿no? De ese lado sí funciona, pero cerca de tu ordenador mejor ten otro tipo de plantas que también te van a ayudar a purificar y a transmutar toda la energía negativa de la, ahora sí que lo el electromagnético que sale de tu ordenador. Yo ahorita tengo un caso de que tenía un pinito precioso, 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 pero muy al alcance de la gente que pasa por el frente de mi propiedad. Entonces la gente pensaba que era un pino pues artificial de tan bonito que está, ¿no? Entonces las personas llegaban y agarraban las hojitas del pino, lo acariciaban. Todo mundo. ¿Qué pasó? Que al pino no le pareció. Al pino no le gustó que toda la gente que pasara lo estuviera agarrando y lo estuviera tocando y se enfermó. Ese pinito se secó por la cantidad de energía a la que él no está acostumbrada de la gente que llega y lo toca. Las plantas son delicadas, son seres vivos y cuando entendamos eso entendemos muchas cosas. Hay personas que se te van a acercar y te van a querer abrazar y a ti no te va a gustar. Hay personas a las que tienes que saludar de beso y no te gusta. Hay personas que llegan y te saludan de mano así fuerte y apretado y te sientes invadido en tu espacio y te sientes incómodo. Bueno, eso que tú y yo hemos llegado a sentir muchas veces en nuestra vida con otros humanos, ¿qué crees? Las plantas también lo sienten. Entonces, a las plantas hay que respetarlas, no les gusta que las estés agarrando, mucho menos que les arranques la flor y que les arranques la hoja. No, por favor, no hagan eso. Son seres vivos y hay que respetarlos y se enferman, se enojan, se entristecen, por supuesto. Y por eso responden a las palabras de amor, a las palabras de odio también. ¿Por qué? Porque son seres vivos y cuando entendamos eso podemos comunicarnos con ellas y entendernos mejor. No sé si ustedes están familiarizados con el término de que sutanito o menganita tienen muy buena mano para las plantas. Agarran un codito, agarran un pedacito de la planta, van y la siembran y boom, se da. Bueno, quiere decir que sí, que la energía de esa persona cuando llega y toma una ramita, un hijito, una florecita, lo que sea que arranque de la planta, sin querer queriendo, sin pensarlo y sin pedirlo, lo está haciendo con una vibración alta de amor. Entonces la planta responde y le permite a esa persona tomar esa parte. Y como es con amor, con una vibra muy alta, esa persona baila de pocita en una macetita y la planta renace, la planta se da. Sí, la gente que tiene buena mano para la jardinería, lo que pasa es que tienen una vibra muy compatible con el reino de las plantas, con el segundo plano de existencia. Entonces se entienden aunque no lo hagan a propósito o aunque no se estén dando cuenta. De igual manera, pasa lo contrario. Cuando una persona llega a tu casa y te dice ¡ay, qué padre está tu maceta de menta! ¿Me voy a robar un pedazo? La planta la oyó, la planta escuchó que le iban a decir te voy a robar, te voy a mutilar, le voy a quitar un pedazo. Y si esa persona que lo dijo no es una persona compatible con la planta, es decir, si no es una persona con una vibración muy bonita en ese momento, la planta se va a enojar. y el pedazo que le arranque no se le va a dar y muy probablemente se te seque a ti la planta. Mira, también hay relatos de gente que dice es que ¿sabes qué? Yo cuando una planta se me está secando la maltrato, la regaño, le digo de majaderías y de cosas para que reaccione. Claro, por supuesto. Las plantas al ser seres vivos reaccionan de dos formas igual que tú y yo. Por amor o por miedo. Ahora sí que por las buenas o por las malas. Si a ti te hablan con amor, reaccionas con amor. Si te hablan y te infunden miedo, pues también reaccionas. Las plantas son igual. Si tú a tus plantas acostumbras regañarlas, maltratarlas, maldecirlas y decirles groserías de si te secas te va a ir así eso. Ay, pero siempre funciona. Pues claro, pobre planta vive con miedo, vive toda atemorizada de ti, ¿no? Y eso no es lo correcto. Mejor háblale con amor a tu plantita y dile, mira, por favor, no te seques. Si te recuperas, te vuelvo a poner en la maceta que tanto te gusta. Te regreso al frente de la casa. Mira, extrañamos tus flores, bla, 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 lo que se te ocurra decirle y la planta también va a reaccionar favorablemente. Hay niños que van a ser obedientes por las buenas y hay niños que van a ser obedientes por las malas. Pero al final de cuentas, ¿qué energía manejaste? ¿La energía del amor o la energía del miedo? Las plantas, al tenerlas dentro de casa o incluso alrededor de nuestra propiedad, nos ayudan muchísimo a combatir tanto daño nocivo de las ondas electromagnéticas. De hecho, es muy bueno y las plantas que te estoy poniendo ahorita en pantalla son buenísimas, son de interior, son muy aguantadoras y ayudan muchísimo a absorber de nuestros aparatos electrónicos y electrodomésticos la energía electromagnética que es de lo peor. Es muy, muy dañina. Y con esto vamos a ver que hay una gran disminución de alergias, de catarro, de asma, porque generan un mayor grado de humedad en el ambiente en donde estamos, donde estamos viviendo, donde estamos respirando. y esa humedad pues también reduce los iones positivos que son los que generan las ondas electromagnéticas, ¿no? Las televisiones, las computadoras, los celulares, el microondas y bueno, tanta cosa. Las famosas estas antenas que están por todos lados. Entonces, es buenísimo que tengamos plantas alrededor y dentro de nuestra casa y lo más cercanas a la fuente de ondas electromagnéticas que se puede. Es decir, si tienes tu ordenador, tu computadora, pues pon una planta por lo menos ahí al ladito. Hay plantas que se aguantan la radiación y hay plantas que se te van a secar. Según el feng shui, las plantas también nos sirven como una barrera de protección si las usamos en balcones y si las usamos en ventanas. Entonces, no nada más es que se vea bonito, sino que tú al poner plantas en tus balcones o tener plantas en tu, ahora sí que en los pretiles de tus ventanas, estás marcando una línea de defensa, estás poniendo una protección, no nada más estética, sino energética también. Entonces, te recomiendo que tus balcones y tus ventanas las llenes de plantas. Recuerdan, corazones, que les dije que las plantas que tienen espinas o picos, cosas puntiagudas, no son, según el feng shui, el feng shui, muy favorables a la entrada. Bueno, ahí les va un tip. Si ustedes tienen conflicto con alguno de los vecinos, bueno, pueden poner este tipo precisamente de plantas, de cactus, de plantas con espinas, rosales, del lado donde ustedes necesiten protegerse, donde necesiten protección, donde estén los vecinos problemáticos. Si los vecinos problemáticos están de este lado, bueno, pues ahí pongan unas macetas o siembren una barrera de plantas con espinas y con picos, ahí sí, porque lo que hacen es repeler ahora sí que esa energía, ¿no? La contienen, la alejan. Lo que sí nos dice el feng shui es que la naturaleza muerta sí no es para nada positiva, porque la naturaleza muerta está muerta, carece de vida, tuvo vida y ya no lo es, es decir, es el puro cascarón. Entonces, la naturaleza muerta no la recomienda el feng shui, el feng shui para nada. De hecho, es preferible una planta artificial de plástico que una planta que alguna vez tuvo vida, es decir, es mejor esta rosa que siempre fue de plástico, es mejor que una rosa disecada, porque las rosas que alguna vez tuvieron vida y mucha gente lo hemos hecho, yo me incluyo, que la dejas de cabeza y que le pones no sé qué y spray para el pelo y la dejas ahí colgando y se ve muy bonita, trae una energía no positiva porque ya no tiene vida, no te recuerda nada con energía, nada con chi, nada con energía vital y algo que nunca lo tuvo pero que sí parece haberlo tenido te da una sensación de que está vivo, por lo menos, su forma, sus colores, te da una sensación de vitalidad, de juventud, de que está saludable y en cambio guardar flores y plantas que se van secando, que se van marchitando, que tienen los pétalos caídos y los pistilos ya feitos y que se van poniendo como cafecitas, eso ya no te genera vitalidad ni salud ni prosperidad ni abundancia ni una sensación de naturaleza, o sea, es naturaleza muerta. Ahora, hay naturaleza muerta que a pesar de estar muerta conserva sus colores y conserva sus formas, esa naturaleza muerta yo, Amy, sí te la recomiendo, pero la naturaleza muerta que sí de plano está muerta, esa mejor pónganla en un libro que también se ven muy bonitas las flores cuando las pones en un libro o en una enciclopedia algo muy pesado que se aplanan y ahí déjenlas como si fuera un marcador de libros pero no las tengan expuestas en su casa porque no dan una energía positiva. Aunque tú te imagines que los bonsais, estos arbolitos preciosos, chiquititos que son todo un arte en Japón, tú podrías pensar que los bonsais son buenísimos, ¿no? porque siempre los tienen al lado de un Buda y en los lugares de meditación y cosas muy bonitas, bueno, los bonsais no traen buen chi, no traen buena energía. ¿Por qué? Porque son plantas, son seres vivos a los que se les ha mutilado constantemente y se les ha impedido su crecimiento libre. Entonces, se verán muy bonitos, será todo un arte, yo no digo que no, pero son seres mutilados, son arbolitos y son plantitas a las que se les ha reducido su capacidad de ser, su capacidad de crecer. Entonces, la energía, el chi que tiene un bonsai no es del todo 100% positiva o lo mejor que tú puedes traer a tu vida teniendo un bonsai. Si tú no quieres que todo en tu vida se detenga, no tengas un bonsai en tu casa porque precisamente eso es la energía que representa limitado, restringido, cortado, mutilado. Entonces, si lo que tú quieres es crecimiento, prosperidad, avance, no tengas un bonsai. Y al contrario, si tú tienes algún familiar, alguna amistad que tiene alguna enfermedad degenerativa, es decir, cuando quieras que algo se detenga, cuando algo pare, algo que sabes que no es beneficioso, que no es que no es para el bien de alguien, entonces ahí sí regálale un bonsai. Si tienes a tu abuelita con Alzheimer, regálale un bonsai porque el bonsai lo que va a hacer es detener y lo que necesitamos en ese caso es detener la enfermedad. Cáncer, Alzheimer, cualquier enfermedad degenerativa, cualquier situación que tú quieras que se detenga, que no avance, entonces ahí sí es muy favorable que la persona tenga cerca de donde descansa o en el lugar donde pasa la mayor parte del tiempo un bonsai. las plantas que te recomiendo se consideran como excelentes porque son muy fáciles de cuidar y son muy beneficiosas para ti y entre ellas está la que se conoce en México como cuna de Moisés que también se llama lirio de la paz. Te estoy dejando una imagen para que sepas identificarla en tu país. Otra de ellas es el bambú. Una más es la que se conoce como la planta del dinero. Se le llama así porque es una planta que crece muy fuerte, es robusta y atrae la suerte y en efecto el dinero. Es muy sencilla de cuidar y lo que sí es que necesita luz aunque de forma indirecta. Otra que te puedo recomendar muchísimo es el helecho. El helecho común, el helecho que encontramos en todas las casas de las abuelitas. Ese helecho como el que te estoy poniendo ahora en pantalla es muy conveniente. Sin embargo, cuando tienes ganas de casarte de formalizar no tengas helechos. No sé por qué pero los helechos cuando los tienes a la entrada de tu casa y quieres que tus hijos se casen, tus hijas se casen, bueno, los helechos impiden eso. Es como la planta de la soltería. Entonces, los helechos son muy buenos para muchas cosas pero si quieres tener una pareja, si quieres tener una relación con una base muy sólida, si te quieres casar, no tengas helechos en tu casa hasta que te cases. Otra planta que te recomiendo es la que se llama planta de jade. Esta planta es un tipo como de suculenta, es muy fácil de mantener, está muy linda y se considera como una planta que atrae mucha prosperidad. Otra planta que te recomiendo es la que aquí en México llamamos como teléfono, te estoy dejando también imagen, creo que en otros países se llama potus, P-O-T-U-S. Esta planta es cero cuidados, le arrancas un pedacito, la metes en una pecera con agua y le salen raíces y ya tienes otra planta, es muy bonita, es tropical, son hojas pequeñitas pero las he visto en lugares tropicales en donde se suben en palmeras y se suben en construcciones y llegan a ser unas ojototototas preciosas y son de las plantas más recomendables para precisamente tener en el interior o cerca de nosotros y de muy, muy fácil mantenimiento. Esta planta, como es una planta colgante, según el feng shui, el feng shui, te dice que no la dejes que cuelgue hacia abajo, a pesar de que se ve hermosa, es mejor que cuelgue hacia arriba, es decir, ponerla de forma en la que vaya trepando las paredes o trepando la palmera o trepando el árbol para que vaya hacia arriba porque siempre, siempre recordemos en el feng shui todo lo que va hacia arriba significa prosperidad y felicidad y todo lo que va hacia abajo significa dificultades y tristeza y se ve muchísimo más bonita y atrae mucha más suerte, mucho más chi, energía positiva si va hacia arriba. Otra planta que te recomiendo que es hermosa son las peperomias. Las peperomias nos ayudan a purificar el aire, son súper fáciles de cuidar y las hay de muchos colores, te estoy dejando una imagen de ellas, yo creo que si las has visto, son estas pequeñas hojitas verdes preciosas y de hecho algunas tienen así como unas rayitas blancas, son muy bonitas y no necesitan la verdad mucha luz y con que las tengas en tu casa ellas hacen su trabajo maravilloso. Otras más y de las más comunes son las llamadas lenguas de tigre o lenguas de suegra, también las conocen por ahí o también las conocen como orejas de burro, son preciosas, son de muy fácil mantenimiento, muy poquita agua, muy poquita luz, se dan preciosas en macetas, empiezan a crecer, a crecer, a crecer y son puntiagudas hacia arriba, de hecho, sí parecen orejas de burro y hay con las orillas amarillas y hay unas así como veteadas y son preciosas y son muy, muy buenas para esto que queremos que es limpiar el aire y purificar obviamente energéticamente el ambiente. otras son las conocidas como filodendron te estoy dejando una imagen son las típicas hojas tropicales que también se conocen como cordatum o también hojas de corazón o también les dicen orejas de elefante parecen de plástico porque brillan hermoso tienen un verde muy intenso tienden a crecer muchísimo entonces si las tienes tienes que ponerles una maceta bastante grande o sembrarlas en algún rinconcito de tu casa en donde sí se pueda crecer porque crecen enormes y se ven divinas. Otras más que están hermosísimas son los famosos anturios los anturios me encantan son flores tropicales preciosas que de hecho parecen hasta de silicón parecen de plástico no parecen reales y hay de muchísimos colores van desde el rojo intenso el amarillo el morado el blanco el verde el rosita son maravillosos y no son de tanto cuidado como mucha gente cree son un poquito costosos los anturios pero valen muchísimo la pena de verdad son hermosos bueno corazones pues ya hemos descubierto lo que las plantitas tan hermosas pueden aportar en nuestra vida así que a poner plantitas en nuestro espacio los quiero mucho y les mando muchísimos besos sígueme en facebook como corazón y mente tv by amy t en donde comparto cosas muy padres y súper interesantes y claro suscríbete a este canal y dale click en la campanita para que te avise cada que subo un video mua para que te avise